¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, ¿qué tal familia de primera clase? ¿Cómo están? Estamos en el cumpleaños de Iván y de Yanet. Un regalo muy especial de parte de esta familia. Hay un mejor estilo del Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy, 8 de febrero. ¿Aquí? ¿Chao? ¡Chao! 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 Porque me muero, quizá que algo me muera Quieres que te hice yo, pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, lo mejor que no puedo ¿Pero qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, en mi vida te lo puedo Y si quien pa' concierte, necesito una furtura Que no va a hacer el cielo, las estrellas y la luna Que no va a hacer el cielo, las estrellas y la luna Porque yo he de ser tu dueño Y si quien pa' concierte, necesito una furtura ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Adiós! ¡Adiós! Si señor, fuerte el aplauso que se escuche Bien bonito regalo para ustedes dos Así que nos acomodamos primero ¿Quieren pasar ustedes a ese lado? Como para no agarrar la espalda ¿O nos acomodamos nosotros ahí? Nosotros para este lado, como para no agarrar la espalda a ustedes Con todo el cariño, de parte de ella que los ama, con todo el corazón El abrazo, el besito que pasó A mi verde y todo A mi verde y a mi verde, a mi verde y tú y yo Que los pumpen, a París Que lo vuelva, cumple que lo sigan cumpliendo ¡Hasta el año 10 años! Que estás trying, Día. Y que nos tras muchos años Luego estás cumpliendo años Que a Dios le regale vida Que Dios te agrandiza y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Con la vela de arriba, pa, pa, pa Adiós a la verdad, una canción Vamos a la verdad, una canción Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigamos la noche Que la vergüenza tiene que mirar Y que a mi padre entera de la vida le faltará Que Dios te agrandiza y que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Y nos partimos hasta que la bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que te agrandiza y que te cuidan Que te cuide bastante El borrillo de mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Y que te agrandiza y que te agrandiza El aplauso muy especial por favor Para ellos dos Por los cumpleaños El aplauso muy especial por favor Por los cumpleaños Bueno y eres tan muy especial Pase, pase usted también ahí adelante Los hijos por favor Me van a abrazar Me van a abrazar A esa bella mujer Y vamos a ir con una linda canción para ti Lo fuerte de tus hijos Por favor, el aplauso para ella que va a pasar aquí adelante también Para ti Voy a confesarte Que ha sido difícil Con todas las formas de decirte esto Que por más que intento No puedo expresar un ciento por ciento Y sería difícil Poder expresarlo Con una canción Si sería la canción más larga Que pueda alcanzarme Para yo expresarte Todo lo que siento En cada lágrima Que hay en mis rostros De agradecimiento Por la grande creencia Que tú me has brindado Y por tu sencillez Si sería la canción más larga Que incluso pueda expresarte Madre que ese sentimiento Es un amor puro Que nació en el alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias El aplauso por favor Para las marinas Se ha quedado en mi pensamiento Un bello acorde De una plena que siempre te estaba Para que no me No sé por qué sus besos Repartir a sus lloros De aquellos momentos Repartir a los sueños Ella sigue siempre Con sus sentimientos La recorda Intentiva y bella Dueña de mis sueños Queriendo como a nadie Toda su ternura Y va repartiendo A esos pedacitos Que Dios le mandará Para su alegría De los sueños Ella sigue siempre Alumbra de mí Alumbra de mí Alumbra de mí Alumbra de mí Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo Alumbra de mí Alumbra de mí Alumbra de mí Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Fuerte el aplauso Para Elena Seguimos con esto Bien bonito Técnica para que pase Y me lo abrace Con esto que se dice El aplauso Que se escuche Mi hermano del alma Realmente mi amigo Que todo camino y jornada Está siempre por mí Aunque él es un hombre Ahora tiene salvo de mí Y desde el pedazo Está su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duro el momento Y tú lo que piensas Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Y eres realmente paciente Y no necesitas No necesitas No necesitas ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú Mi gran amigo Y no necesitas Ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno Así sentir Que eres tú Mi gran amigo Fuerte el aplauso Que se escuche Bueno por favor La siguiente canción Para que todos Me saquen a bailar A la cumpleañera A las señoras Eso Por favor Cada uno de los caballeros Me la saquen a bailar Listo A ver uno por uno Me la saca a bailar Me la saca a bailar Lo palma con la palma Arriba, arriba Suérenle duro Muchís ansios Póndele la de mes Se cayó Para cantar a mi madre Yo no necesito Que se hagan sin mayor Desperte madre Que traigo serata Traigo un sentido Debo ser la grasa Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice En mi canción Vengo a decir Que es mi reina Consentida Que su cariño Me hermienta Y me duerce Que el lujo Tengo en mi terno De esta vida Madrecita querida No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor Tus locillas Y las palmitas Que el día Que se escuche Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Y la bebida Busca un amor Perfumados de alegría En tu corazón Los pongo Linda madrecita mía Que son rojos Como el sol Que agonizan La encarilla Y el corazón Con vencer La niñosa Madre mía Bándalos Con cariño En tu pecho Madrecita linda Mi amor Con amor En este Grandioso día Porque el aplauso Por el aplauso Y la pecho Yo no necesito canción Para el cumpleañero Para Iván Esa bonita canción Porque los años pasan Y aún no se bien querían Un abrazo para Iván A ver Hacérquese Usted Y ahora Hacelo Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Por nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Se van quedando muy lejos Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Y ven en mí los recuerdos De mi Dios Cuando una estrella deseaba Como un niño de mi padre Que con eso sonreía Dentro de mi padre Que con eso sonreía Que con eso sonreía Que con eso sonreía Que con eso sonreía Porque mi padre Era puro Pero muy inteligente Era mejor Que el mundo Solo un día No quiero que Pasen unos años Porque mi padre Dios de viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de miel en sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes dar el reloj Porque yo nada no entiendo, Dios mío, porque se nos fue lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los pide Mientras tanto dame el brazo, y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? El aplauso es muy especial para esta linda familia Y seguimos, con este lindo homenaje por favor, si quieres toma asiento Y vamos, con esta linda serenal Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, diría esa rima o brosa Quisiera ser una rosa, te lo puedo decir Sabes una cosa No sé de cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a sentar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa, la vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que es en ti Lo bonito que es en ti cuando te he conocido Sabes, sabes un hermoso Que yo te quiero y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ella Sabes una cosa Y le damos la cumpleaños Y le damos la cumpleaños Y le damos la cumpleaños Bueno Señora jefe El siguiente pasito se lo van a aprender Listo Muy pendientes damas y caballeros Con los sueles del show del mariachi No vimos, no vimos Y un, dos, tres ¡Mariachi! ¡Primera clase! Eso, a ver Si te lo aprendiste Esa cara me dice que sí Y el siguiente pasito también te lo vas a aprender tú Y todas las chicas bonitas del hogar Bueno Y un, dos, tres ¡Mariachi! ¡Primera clase! El baile del perro Que lo baile el lado Que lo bailo el lado Que lo bailo el lugar Que lo bailo el lugar Que lo bailo el lado 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 Más que vengan a bailar Con el mariachi A ver Venga por favor No se hagan rogar Eso Dicen por ahí Que deseo tomar desmadros A mí no me importa Que tu mala piega dañó Bueno pero me falta una Uno, dos, tres Dije cuatro Eso Si quieres te dejas el niño ahí Y vienes a bailar Que digan lo que digan Si quieres Por favor Hermosa cumpleañera Me vas a elegir Uno de esos mariachis Para bailar El que tú quieras ¿Listo? El marido el que quieras El que quieras El que quieras El que quieras Eso Se lo regalo Y ustedes cuatro por favor Cada uno Me va a elegir Un mariachi Para bailar La última que diga mariachi Tiene beneficencia ¿Listo? A la una A las dos Y a las tres Ay Ahorita se la montamos Pero con cariño Van a tomar a su mariachi De la cinturita por detrás Por favor Eso ¿Qué pasó? Vaya para allá Eso No se hagan rogar Van a tomar El mariachi de la cintura Por detrás Moviendo la cinturita Moviendo la cinturita No vivo No vivo Y pum Dos Tres Fla Se prendeó la pinta Esta noche Guapo fue el traño La mencena Que se noche Se ruchó 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 Mirando el mariachi A los ojos Mirando el mariachi A los ojos Que paso Porque se va otra vez Si se va otra vez La sancionamos Por favor Mirando el mariachi A los ojos Con las manos En la cintura Mirando el mariachi A los ojos Por favor Y van a imitar Lo que haga El mariachi Listo No vivo No vivo Y un, dos, tres Váñate El baile al perro Que lo baile al lado Que lo baile al lado Que lo baile al lado Que lo baile aluján Que lo baile al jamón Bambam Bambam ¡Argh! ¡Fuera Pechocho! Y en mis días En mis noches Con tu hermano Me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Oh Lo bueno es que el esposo Y en mis días En mis noches Con tu hermano Y me despierto Mi sueño se contempla Y te digo Oiga, 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 mírala, mírala Y yo te digo ¡Ay, viejas! ¡Buenle abrazos, sí señor! El aplauso muy especial, por favor, para el mariachi de primera clase Encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes Les hacemos entrega de este bonito mariachi Para que nunca, nunca nos olviden Con todo, todo el amor del mundo De esta manera se despide su mariachi Fuerte el aplauso para el mariachi, por favor De esta manera se despide La ñapita Bueno A ver, una linda canción que se deben escuchar de ñapita Va a ser Mujeres divinas Hermoso cariño En tu pelo te amaré toda la vida Qué bonito amor Si nos dejas El rey Vamos y, caballeros, también nos va a ayudar a cantar El señor igual ¡Buenle abrazo para él! Eso, tome asiento, tome asiento Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Todos A todos A todos llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Todos Con dinero y sin dinero, yo siempre lo que quiero, y mis palabras no es. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El aplauso para tu granero, a ver qué pasó. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, pero hay que saber llegar. Un dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni vieja que venga y me amarre, pero sigo siendo el rey. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase o comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908.